¡Qué golazo! ¡Qué golazo, muchachos! ¡No, qué golazo! ¡Ay, no manches! ¡Somos estos chingones! ¡Adan, estás cañón! ¡Igual que tú, Filipe! ¡Hey, qué tal, chicos! ¡Bienvenidos a los Marginochas! Hoy les traemos una nueva reacción aquí a nuestro canal de YouTube y hoy volvemos a Polo Libertadores, ¿no? Hoy tenemos un partidazo importantísimo entre M.L.E. contra Deportivo Táchira un juego vital, se le podría decir, ¿no? Ya saben, nuestro canal siempre fútbol con mucho respeto con todos los equipos, con todas las hinchadas con todas las personas que existen en nuestros videos nosotros siempre muy agradecidos por su cariño por su respeto, por saber llevar el fútbol de la mejor manera cualquier meme, cualquier bromita que coloquemos simplemente es para que ustedes se diviertan con el video sin ánimos de ofender a nadie No sé qué es lo que está ocurriéndome Sí, ya me di cuenta y te creo Pero el día de hoy también estamos con M.L.E. es un representante ecuatoriano y aquí siempre acompañamos a los equipos ecuatorianos de igual manera, esperemos que saque una victoria Se le ha complicado un poquito esta Libertadores pero yo creo que M.L.E. tiene un mejor equipo que Táchira y además Táchira no viene muy bien últimamente que digamos tanto en el torneo venezolano pese a que consiguió una victoria en el anterior partido Exactamente, es verdad es verdad, a Tivo Táchira le faltan ahí algunas cosas para mejorar pero a M.L.E. también le faltan algunas cosas por mejorar también esa situación que pasa rescargo en el equipo tampoco es bueno pero como tú dijiste en este caso estamos a favor de una victoria ecuatoriana así que vamos a ver si pueden sacar esa victoria importantísima de visitante y sin nada más decir, ya saben si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like aquí abajo suscríbanse que es lo más importante, es gratis, solo pica en ese botoncito rojo nada más y comenta lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios sin nada más decir a... y a mí nos vamos con el partido directamente, ¿no? Sí, suéltame L.E. y a Rizcaro, ¿no? Tiene que ganar hoy de L.E. Ay, así no... ¡Huelan cabezas, eh! ¡Huelan cabezas! ¡Ojo, eh! Es extraño... Este poder que siento, tengo mucha... Tengo mucha ira Espérame Aquí ataca M.E.L.E. Sale proponiendo, ¿no? ¡Ojo, eh! ¡Robote ahí! Y la pega Rodríguez ¡Gol, gol de Melec! ¡Gol de Melec! ¡Gol de Melec! ¡Gol de Melec! ¡En el primer ataque de Melec! ¡Vaca la primera! ¡Sebastián Rodríguez! ¡Ya mete la primera! ¡Qué gol importantísimo como para empezar este partido! Y los martes Guayaquil está de fiesta y Rizcaro lo celebra como... como se debe, ¿no? Porque está en juego su cabeza aquí, yo creo Yo también no pido lo mismo ¡Y ojo, Sebastián Rodríguez! ¡Qué golazo arranca con todo de Melec! ¡Qué incitante! ¡Ojo! Hubo un pequeño desvío por ahí pero... No cabe duda que el remate de... de Rodríguez lo que propone... Al capitán... Al capitán de Melec, ¿no? Al capitán de Melec, sin duda Y bueno, vuelve a aparecer y en este caso vuelve a abrir el marcador y Melec 1-0 No le dejó ni entrar al Tachira Muy bien, muy bien por Melec 1-0 ya está ganado el partido Ya volvimos, baby ¡Carajo! ¡Volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¿Quién le va a pegar? ¿A la olla? ¿A la olla? ¿A la olla? ¿O le pega desde ahí? ¿A la olla o le pega desde ahí? Creo que Sebastián le va a pegar Y aquí Sebastián la mete ¡Oh! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo, muchachos! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! Espero que no se confíen ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! Porque está jugando súper bien A los palmeiras, eh ¡Exacto! ¡A los palmeiras! ¡Así debe jugar! Así debe jugar Y pues un partido tan importante Que se están jugando La permanencia en la Libertadores Yo creo que lo están haciendo excelente por el momento Es que tenían que salir a... Salir a buscar el partido Y cuidado, cuidado que se viene aquí ¡Tachira! ¡Encaldado Ortiz! En el rebote Pues Tanque Longues se le acaba de salvar Emelec Y justo aquí ya estoy viendo ¡Puro meme! ¡Quédate rescabo! Dicen por ahí Con Hashtag Salucan Ya 2-0 Y ojo Que justo cuando iba a mencionarle Quédate rescabo Casi mete gol en el Táchira ¿No? Parece muy fácil 2-0 Se llega ganando Emelec ¡Ataca el Táchira! ¡Cuidado con Táchira! Y viene el centro ¡Se viene el Táchira! ¡Cuidado con Táchira! ¡Cuidado con Táchira! ¡Lo dije! Se está descuidado un poquito Emelec Y como lo dijimos Tiene que seguir proponiendo Tiene que salir a buscar la victoria A meter otro gol Para liquidar de una vez el partido Estaba dominando el partido Y ahora el Táchira se le viene con todo ¡Y golazo de Táchira! Hay que reconocerlo también ¡Un cabezazo! Nada que hacer Ortiz Porque se metió con todo Llevalor al arco El canado ya salvo al anterior Ahora ya no puede hacer nada en esta Y lo dije ¡Ojo con Táchira! Que es un equipo aguerrido Que te lucha cualquier valón Y que ahorita se está descuidando Emelec En Guayaquil la peleó ¿no? Pero... Veamos Todavía tiene la ventaja Emelec Ya... Logre mantenerla y jugar de mejor manera Emelec la tiene ahí La pierde Koba también me parece un jugadorazo ¿no? ¿A Koba? Está jugando bien Koba juega bien Y se viene aquí Emelec ¿Cómo se va ahí? El ecuatoriano es... Misiterra Juega una bestia Sí Sobre todo aquí en Guayaquil jugamos súper bien Sí Súper bien Súper bien Controle el balón de Emelec Está más tranquilo Y aquí se viene Emelec Se viene Emelec Se viene Emelec Y le... ¡Y el solito! No puede ser lo que se acaba de... Perder Emelec ¿Qué jugadota de Joao Rojas? No puede ser lo que se acaba de perder Joao Rojo de... Se bailó medio Táchira pero la definición ahí quedó debiendo Joao Rojas solito, qué buen enganche ¿no? Súper bien El mismo se buscó la jugada Y el mismo se la comió Y el mismo se la comió Y el mismo se la comió Se viene el partido Táchira y enfriar atención Cuidado con esta se viene Táchira ¡Ohhhh! ¿Dónde está? ¡Ojo! ¡Luca! ¡Lo que se acaba! ¡Lo que se acaba! ¡Hijo de Táchira! ¡Hijo de Táchira! ¡Hijo de Táchira! ¿Por qué se descuidan así? ¡No puede ser! ¿Cómo se está descuidando ahorita ya Emelec? ¿Puede reempatarle ya el partido? ¡Estamos ganando dos así! ¡Qué travesaño! Y bueno en el... Bueno ya hubo mano pero... Por poco Táchira lo empata al final Le gana, se descuiden Literal Y el último ataque Y bueno ahorita ya... Vamos directamente ya... Creo que al descanso ¿no? Se va a acabar la primera etapa Emelec ganando el partido 2-1 Sufrido al final Casi empata Y yo no sé por qué se descuidan así Para mí me Emelec es mejor Pero... Estaba jugando bien Sí, estaba jugando bien O sea en el segundo tiempo Esperemos que salga con la misma actitud Que salieron los primeros minutos Como consiguió los primeros dos goles Así tal cual Y Rodríguez ahí le está... Les está reprendiendo ¿no? Exactamente Como capitán es su... Su labor ¿no? Y ya volvemos en el segundo tiempo muchachos Ya volvemos ¿Por qué no estás muerto? ¡No tengo la menor idea! Y... Continúa aquí atacando... El Tachira Con Simisterra que es jugadorazo ¡Uy! Que lindo la dejó pasar Desde el primer tiempo y lo digo ahorita otra vez Que jugada que se arma el Tachira Aquí ataca con todo Se va al internet ¡Regresa! Lo estaba buscando Lo estaba buscando el Tachira Lo estaba buscando Simisterra Simisterra Yo lo digo, lo digo ¡Eeeeh! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal para Emelic! ¡Sin duda alguna! ¡Clarito! Le logró el tingar ahí con las justas Y el arquero se le fue con todo Una oportunidad de oro para Emelic Y creo que... Yo creo que... Yo creo que debe cobrar el que todos sabemos, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Sebastián Y para... Para abrir el marcador Para sentirse un poquito más tranquilo Porque Tachira se le estaba viniendo Así que... Sí... Le puede servir este penal Este... Este penal es súper importante para Emelic Y se prepara aquí Sebastián Rodríguez por su hack trick Y ojo que puede... Me hicieron un hack trick A ver... Libertadores Nada fácil Nada fácil es eso Enal importante vital para Emelic Para estar más tranquilo en la liga Aquí en la... Y se viene cero ¡Ohhhh! ¡Sebastián! 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 ¡Sebastián Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hack trick! ¡Gol de Emelic! ¡3 a 1 de visitante Atachira! ¡Victorio Vital! Rescalvo respira ¿No? Rescalvo respira Aliviado 3 a 1 de Gal de Emelic Con hack trick de Rodríguez Que bueno, sin duda, es la figura del partido Y felicitaciones para la hinchada azul por el resultado que están consiguiendo ¡Hasta el momento eh! ¡Todo puede pasar aún pero! ¡Hasta el momento Emelic! Está logrando sacar esos 3 puntos, como ya lo dije y son vital, no importantes, vitales, vitales, porque si no consiguias esos tres putos si iba y ganaba el Tancheras se acababa para mí ya la... los otros partidos son contra palmeras en Brasil que es muy difícil de ganarlo y el otro contra... ese es posible ¿no? ese es posible aun para sacar también no, y de local ¿no? el local tiene que ganar en Belega yo te extrañaré tenlo por seguro son las que más invaden mi mente mamávera, este es mi mamávera no hago papá chúpalo escuchaste como lo agucharon no al jugador, sino creo que lo que... lo que hizo el técnico en la... en la mudanza increíble en el cambio ¡y se viene Melec! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Está solo Melec! ¡VIVITORIA DEL BONPILLO! ¡VIVITORIA DEL BONPILLO! ¡VIVITORIA DEL BONPILLO! y pues... es goleada, es goleada y... yo lo iba a decir para mí... está jugando súper bien Melec sobre todo... siento que jugó... como le jugó a Palmeiras en el segundo tiempo con esas mismas ganas, con esa misma llegada pero... siendo efectivo y qué importante es esta victoria porque... prácticamente... yo sé que el próximo partido es bastante complicado con Palmeiras pero Tachira también tiene un partido con Palmeiras entonces... en Brasil también en Brasil, entonces... Melec ganando Independiente Petrolero podría estar asegurando ya su pase a octavos de final ¡buena, buena Melec! ¡E visitante ganando 4 a 1! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Huevo Pavo! ¡Te lo dije! ¡Para ti! ¡Chucha de tu madre! ¡Volviendo a nacer con Melec! ¡Chucha de tu madre! ¡Que viva Melec! ¡Que viva Melec! ¡Acabó el partido! Melec el bombillo los eléctricos se llevan... los tres puntos de Venezuela ¡Está bien, bien, bien! ¡E visitaciones a la hinchada azul! ¡Muy bien! ¡Logrado! ¡Una no victoria! ¡Goliana! ¡Goliana! ¡Visitante! ¡Paliza! ¡Paliza! ¡Tachira! ¡Que lamentablemente ahí se quiera también! ¡Con las ganas de sacar una victoria de local! ¡Pero muy bien por el bombillo! ¡Felicidades! ¡Por una victoria ecuatoriana! No simplemente es así Ojalá pasen también a octavos los jugadores de Melec que se lo merecen sobre todo después de este resultado ¡Golazo! 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 ¡Pero bueno! ¡Por el momento felicitaciones a Melec que ya cumplió! ¡Tenía que ganar este partido sin así! ¡Y bueno! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos despidiendo! ¡Hasta una próxima reacción! ¡Ya saben si es que les gustó el video recuerden dejar su buen like aquí abajo! ¡Suscríbanse al canal! ¡Que es lo más importante! Y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios ¡Y Rodríguez! ¡Rodríguez está loco! ¡Está loco! ¡Un crack! ¡Un crack! ¡Un crack!